bueno gente, un poco explorando el juego vamos a ver en este video el pase de batalla y hay 50 niveles para este pase no lo he dicho en el anterior video este juego es crossplay entre plataforma y pc xbox, play y pc y vamos a ver el pase, lo que nos ofrece vale, en este momento si compro el pase en este momento no puedo acceder a la tienda, no sé por qué si esto será el pase de la beta o será el pase del juego final número 1, 18 días puede ser 5 días, no sé lo pone ahí arriba, número 1, pase de renegado vamos a ver poquito a poco el pase ¿esto qué es tío? un poco raro hace falta el pase, sí supongo que será la moneda te da 4700, ahí lo podéis ver aerocampeón taquilla, vale son cosméticos oye mira, está guapo este lo que pasa es que no se escucha la música vale, más moneditas no sé si será la moneda del juego o la moneda real no tengo ni idea pero bueno, son esquines que bueno, por lo visto mola vale las esquines que le he dado aquí, ¿esto qué es? 600 esta puede que sea la moneda real, no sé lo comprobaré más adelante de momento estoy empezando vamos que no llevo ni media hora de juego me he hecho una partidita la he ganado pero sin el premio vale más esquines por aquí pantano de jaguar oye, las armas me gustan mucho las esquines mirad esto machete una gafita usted ve hasta aquí vale oh, esta me gusta mucho a mí el rojo con negro y verde me gusta un montón 17.300 esto esto tiene que ser una pegatina o un grafiti o algo no sé escala de lava mira esta espada pues mola maekine esto te da mil se supone que aquí hay dos monedas esta es la morada y esta de aquí ya más adelante me enteraré a ver bueno si lo ponéis en los comentarios mejor vale porque estoy más perdido que mira hasta aquí me gusta mucho también esto creo yo las cosas estas que van son cuando tú vas en el agua lo que te desliza vale si le das a sprintar en el agua después de te sale una estas cosas nivel 22 bueno en plan azteca ¿no? o maya maekine más de lo mismo con hojita de cabuflaje bueno no creo que esto está tu premio durante un día grial esta cosita esto ni se ve no un segundito volvemos aquí no pues esto ni se me ve esto creo que es lo del agua lo que he dicho antes con su gafita de sol hostia esto mola también los pantalones supongo ah no no que sea graffiti esto es color de ropa gente el que se ve con una pincelada es color de ropa ahora me he dado cuenta yo bueno vamos descubriendo poquito a poco ¿no? unas poses más camuflaje con las ramas las hojitas y demás mola sé que lo diré muchas veces gente pero os recuerdo que este juego está en fase beta y que el juego final va a ser gratuito ¿vale? no hace falta plug, game pass ni nada bueno se me hace raro sin música no hay música en el pase quien es de color de ropa otro color de ropa más esta mola mucho lo que no me gusta es que los enemigos se te ven resaltados en rojo ya subiré una partida mira esto que bonito que gordito bueno vamos a aligerar que esta se está alargando el vídeo ¿vale? más cosas de esta una mochila mira se va abriendo tío a ver se abre peinado arcón gatito no sé qué serán estas cosas tío me tengo que informar esquina está muy chula oye las esquinas de armas están guapísimas todas mira el nivel 50 es el último wow mola ¿no? oye pues está guapo el pase no está nada mal pase está la verdad que está guapo ¿qué pasa? para adelantar pase están las típicas misiones ¿no? esto ya no lo he hecho ¿vale? las misiones diarias están las semanales y de fase 1 y de fase 2 supongo que esto será la que se desbloquean ¿no? no tengo ni idea de momento está la fase 1 después está la fase 2 6 días queda y la fase 3 supongo que estará después así que que esta beta dura más de 6 días porque si no no pondrían ese número después por ejemplo que raro que no se escuche música bueno esta es en fase beta si le podemos permitir el pase comprar yo le voy a comprar y ahí lo estoy viendo en pantalla yo de momento creo que no puedo comprar nada aquí no me veo yo de comprar nada ¿vale? yo supongo que esto o lo agregarán de un día para otro o lo que te están mostrando este pase es el pase de cuando salga el juego ¿vale? porque recuerdo mil veces que esto es fase beta esto no es el juego final pero bueno lo bueno es que va a ser gratuito y bueno este ha sido el video de hoy ¿vale? mira es mi pi de grial te lo pones ahí bueno voy explorando poco a poco ¿vale? voy a metiendo el video varios seguidos lo pondré el video primero fue el tutorial de inicio este segundo video va a ser el pase de batalla y ya veré si investigo más cositas o subo partiditas así que bueno espero que haya gustado y hasta breguito